El español es un idioma muy rico, lleno de detalles por conocer, que merecen la pena estudiar. Por fortuna, disfrutamos de una lengua que nos permite grandes ventajas comunicativas y es algo que hemos de poner en valor. No obstante, de nosotros depende cuidarla y potenciarla. Por ello, en este video abordaremos el tema que es el lenguaje cognotativo y denotativo. También añadiremos ejemplos, de modo que sabremos perfectamente cuando las palabras se están usando en sentido habitual, literal, real, imaginario o en referencia a alguna otra cosa. A partir de aquí, toma papel y lápiz, porque inicia el video. Este tipo de lenguaje se utiliza mucho en diferentes entornos, como el uso cotidiano y coloquial, pero también se encuentra bastante en los textos literarios. Se debe a que se refiere a las posibilidades sugestivas y ambiguas del lenguaje, de modo que su estética es definida y con estilo, capaz de expresar emociones de manera subjetiva, lo que lo lleva a permitir diferentes lecturas o interpretaciones. El habla es un medio oral de comunicación que no debe confundirse con lenguaje. El habla refiere a la capacidad de los seres humanos para comunicarse a través de las palabras en relación a la formación, es decir, a los sonidos y articulaciones del lenguaje. El habla es un medio oral de comunicación que no debe confundirse con lenguaje. La cognotación permite el uso de una palabra en sentido figurado, apoyado en hechos circunstanciales que dependen del contexto, pudiendo usarse como comparación, poesía, etc. A continuación, te presento algunos ejemplos de lenguaje cognotativo. Su piel es de seda. Aquí la seda evoca una sensación de suavidad. En esta frase, esta suavidad se aplica a la piel. Sus dientes de perlas. Expresa lo blanco o agradable de los dientes de una persona, que son muy bonitos. Esta película me puso la carne de gallina. Hace alusión al fenómeno que sucede en la piel cuando algo te asusta. Esto se debe a que cuando los vellos se erizan, se produce un fenómeno con un ligero parecido a la piel de la gallina. Si sigue por ese camino, tarde o temprano, se encontrará con la horma de su zapato. Esta frase transmite que si la persona interpelada continúa realizando acciones perversas, llegará a un punto en el que se encuentre a otra que le haga lo mismo a él. Alude a la horma de los zapatos, que son los que le dan forma. Su corazón es de oro. En este se intenta expresar la bondad de la persona, diciendo que su corazón vale mucho. El lenguaje denotativo es aquel que se ajusta estrictamente a la realidad conocida por los hablantes. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados centígrados. La lengua es un conjunto o sistema de formas o signos orales y escritos que sirven para la comunicación entre las personas de una misma comunidad lingüística. Por ejemplo, el español es la lengua hablada por más de 500 millones de personas en todo el mundo. La lengua es un conjunto de datos. La lengua es Schulz. La lengua es un conjunto que bordersseaman. Este tipo de lenguaje se utiliza para manifestar las cosas tal como son, para que puedan ser entendidas de manera simple y clara, sin intenciones de generar simbolismos o metamensajes. Gracias por ver el video. Recuerda que el adjetivo denotativo se relaciona con el verbo denotar, que significa indicar, anunciar, significar. Ejemplo de lenguaje cognotativo y denotativo en una imagen. Cognotativo, interpretación. Se puede pensar que es una celebración, es elegante, las copas son de cristal, el vino es tinto y fino. Denotativo. Botella de vino. Es un recipiente generalmente de vidrio concebido para contener vino, con el objetivo principal de facilitar su comercialización. Copas de vino. Es un tipo de copa que se usa para beber y catar el vino. Las copas se componen de un pie o base, un tallo o fuste y un cáliz.